Y regresamos a Puerto Rico con el grupo número 862. Recibamos con un fuerte aplauso a Sabor Ajeno Divas. From Puerto Rico, group number 862. Sabor Ajeno Divas. Y estamos en competencia. Sabor Ajeno Divas. 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 Si no está bien y si no está bien, ¿verdad? ¡Combre, Lele! ¡Agua, mi loto! ¡Agua, mi loto! ¡Ahí nada más! ¡Jota! ¡Mano para arriba! ¡Agua! ¡Yo quiero agua para este calor! ¡Recógete! Desde Puerto Rico, Grupo 862, Sabor Ajeno Divas. ¡Gracias!